¿Qué pasa, cojones? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, señores. Hoy no tenía ganas de andar. En verdad tenía que haber venido andando hasta Finisterre de Santiago. Pero como yo ya cumplí, esta mañana, como he dicho ya en el anterior vídeo, decidí con una chabana en el albergue a Ceutoxto hasta Finisterre. Nos han parado dos coches, los cuales hemos ido ella y yo, y nos ha adelantado en el camino 20 kilómetros. Me cabreé un poquillo con la chabana y de seguido yo solo. Me han parado cuatro coches más y me han traído hasta aquí, hasta Finisterre. Y vi dónde estoy. Soy un gorrión auténtico, de los de verdad. Corto rollo. ¡Gracias! 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 Gracias.